...migración, ¿no es cierto? Si hay algo que ha marcado la inserción internacional ecuatoriana no es su capacidad de exportación en este periodo que ha estado metido casas adentro, sino básicamente la presencia de migrantes que son vehículos de inserción externa. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué está pasando con esta inserción con estos migrantes de segunda generación que ya reclaman otro Ecuador en inserción? Ya no es del Ecuador del señor Correa yendo a pedir a gritos casas y defensas solamente, cosa que tienen que seguir haciendo en los países receptores, sino también migrantes de segunda generación que reclaman una reinserción distinta del Ecuador. Son migrantes que están metidos en las universidades, que están metidos en los procesos productivos de los países que los recibieron, etc. Tenemos que descubrir qué pasa con las Fuerzas Armadas. Esas Fuerzas Armadas que fueron golpeadas institucionalmente tan largamente y de modo tan de fondo, ¿no es cierto? Que tenemos que saber cuáles son, qué quedó de esas Fuerzas Armadas, cuál es la nueva misión institucional en el contexto de este nuevo Ecuador. Y fundamentalmente tenemos que saber qué pasa con la seguridad. Evidentemente hay una presencia incubada de actores de amenazas internacionales, que es diferente en los últimos 10 años a lo que teníamos hace 20, ¿no es verdad? Quizás tú planteas ahí en ese punto un artículo que escribes para el diario El Universo que se llama Economía Política de la Violencia. En tu columna señalas que la mayor preocupación consiste en el acceso del narcotráfico y la violencia a la política nacional. Sí, yo creo que el problema... Y al Estado. La parte más compleja de lo que se viene es que no sabemos cuánto es el narcotráfico ha decidido penetrar sobre el hacer político del país. El narcotráfico generalmente en los países se dedica a controlar territorios locales o corredores, en los que tiene producción, etc. ¿No es cierto? Eso ha ocurrido con Colombia, ha ocurrido con Bolivia, ha ocurrido con Perú, ha ocurrido en México, ¿no es verdad? Pero en el caso ecuatoriano vemos que de pronto se meten mucho más allá del control del territorio del corredor del narcotráfico y se meten a tratar de presionar, ¿no es verdad? Por acuerdos binacionales, se meten por presionar ya niveles superiores de toma de decisiones públicas. Entonces ahí tú te preguntas si es que el narcotráfico de un tiempo a esta parte adoptó una nueva forma, una vez que se le quiebra un statu quo, porque es evidente que había un statu quo en los últimos 10 años con la frontera norte y con las actividades de la frontera norte, se quiebra ese estado de cosas, que es un statu quo, ¿no es cierto? Y comienza a necesitar otra forma estatal y comienza a presionar al Estado sobre eso. Efectivamente, hay un dicho en el narcotráfico. No olvidemos que el narcotráfico y el crimen organizado es un negocio. Son un negocio. Así es, o sea, de hecho es un negocio legal que mueve miles de millones de dólares. Bien, y hay un dicho en el narcotráfico y en el crimen organizado que dice o plata o plomo, ¿no es cierto? Ahora bien, el investigador colombiano Gustavo Duncan, que hizo una investigación de campo sobre cómo operó Pablo Escobar, operaron Pablo Escobar y los carteres mexicanos, te plantean, plantea una investigación que se llama Más que plata o plomo. Es decir, el poder político del narcotráfico es ahora el nuevo reto. O sea, está bien plata o plomo, pero además poder político. El tema es para qué requieren poder político, ¿no es cierto? Para protección. No, porque requiere poder político para controlar carreteras, sectores locales. Pero cuando van a la política nacional requieren algo más. Tienen un proyecto de país. Tienen un proyecto financiero sobre un país. Tienen un proyecto productivo sobre un país. Tienen un proyecto, por ejemplo, el caso ecuatoriano, de reinversión en el caso ecuatoriano. De lavado de activos, etc. Hay que saber en qué los grandes renglones del narcotráfico pretenden convertir a este país. Y ese creo que es el tema central. Tenemos, por un lado, saber qué es lo que se requiere, qué es lo que quieren ellos con nosotros. Y tenemos que saber a través de qué están lo están queriendo. ¿Cómo? Y en ese cómo, el tema central puede ser que un rato ingresen la política. ¿Bajo qué formas ingresa la política el narcotráfico normalmente? Atrás del financiamiento de la política. Es decir, no solamente ingresan teniendo candidatos, como pueden tener un nivel local, concejales, o infiltraciones policiales, o cosas de estas. Sino ingresan a tener lealtades al nivel más alto de la decisión. ¿Cómo lo haces? Lo hacen a través de obligarte a que recibas este financiamiento que te vuelve un sujeto dependiente. Un rehén. Un rehén de ellos, ¿no es cierto? Esa forma es la que yo me temo que podría comenzar a operar en el Ecuador. Y por lo cual tenemos que tener dos cosas básicas. Un sistema electoral limpio. Y no tenemos un sistema electoral limpio. No hemos tenido un sistema electoral limpio. Y debemos tenerlo con absoluta urgencia. Y tenemos que tener sistemas de control limpios para que no entren a la política pública. Ahora bien, el asunto está no solamente en eso, sino también en controlar a los aventureros de la política. Aquellos que un día ingresan con el narcotráfico a poner un poquitico, a recibir una gotita de dinero, y luego piensan que pueden salir de esa adicción. Bueno, ese es el otro problema. Ellos se quedan. Porque el narcotráfico te obliga a quedarte. Esos son el conjunto de cosas que, entre otras cosas, Ecuador tiene que estar en el borde de que necesitamos un acuerdo nacional para detener esto. Porque el tema es de cuando ellos penetran la política, la política cambia. No solamente la dañan y la contaminan porque tienes plata en el narcotráfico. La política cambia. ¿Por qué cambia la política? Primero, porque la violencia es la forma con la cual tú generas economías externas en la política. Cuando tú tienes una ruta en el narcotráfico y haces microtráfico en el contorno, lo que hace el narcotráfico es lograr adherentes solidarios con sus actividades. No es que hacen para ganar, en cuanto a través del narcotráfico, un poquito más de plata. El grueso de su plata ya está en lo que se va. Es que generan economías externas. Lo mismo en la política. Generan adhesiones cada vez más amplias que contaminan todo el hacer político. Y de pronto en la política, cuando se termina en esto, nos quedamos filtrados por una presión internacional enorme por ser un Estado que comienza a hacer cobijo de delincuencia. Y es muy complicado tener a los Estados Unidos en ese rol protagónico, ¿no es cierto?, cuando un país cambia y cuando un Estado cambia. Yo no digo que esté mal o esté bien, no me interesa. Lo que me interesa es de que ellos tienen sus intereses y sus formas y van a intervenir sobre Estados. Y esto distorsiona la política. Distorsiona el hacer político. Y tenemos, por otro lado, ¿no es cierto?, cuando tendremos agentes de políticas determinadas actuando, otra vez, de modo nacional, nacionalizados. Esto nos hará la política diversa. No nos podremos atender a nuestros problemas básicos inherentes a la nación. Estaremos dependiendo de los problemas básicos inherentes a esta amenaza externa. ¿Por qué? Porque hay una fuerza transnacional enorme que ha penetrado al país. Hay intereses internacionales enormes que comienzan a distorsionar a un Ecuador, que comienza a meterse en eso. Y hay intereses internos que actúan, disiparios internos de esta... Entonces, tenemos eso. Al momento que entran a la política, se nos deforma toda la función estatal y del sistema político. Y eso es lo que tenemos que parar. Y tenemos que parar con responsabilidad, ya. En ese contexto, Luis, todos estos últimos atentados quizá responderían a un cambio de política, a que se están haciendo las cosas diferentes. ¿Cómo evalúa este primer año, que ya casi se cumple, de Lenín Moreno? Bueno, yo creo que, vamos, aquí no hay datos, porque Ecuador es un país sin datos. Tenemos datos de muchas otras cosas. Tenemos enorme cantidad de estadísticas, de muchas cosas que nunca las consumimos ni sabemos interpretarlas. Pero los datos de adeveras, como los de narcotráfico, esos no los tenemos. Pero tenemos coincidencias. Tenemos coincidencias de que, ¿no es cierto?, durante la década pasada hubo un incremento extraordinario de la captura. Todo incremento de captura, esto lo dicen las Naciones Unidas, ¿no es cierto?, todo incremento de captura no te reporta necesariamente más eficiencia policial, te reporta más producción en ese mismo nivel. Perfecto. Si tienes diez veces más captura, quiere decir que hay diez veces más producción. Digo, para decirlo rápido, rápidamente, ¿no es verdad?, entonces tienes un primer problema enorme. Tienes diez años en que se acumuló un nivel de tránsito de producción a través de este país muy grande, y que seguramente se resintió al momento que hubo cambios políticos en la espera nacional. Por eso nos están llamando, tal vez, a cambios nacionales otra vez, y que se resisten o que no... Es decir, se rompió el estado de cosas de la frontera, el estatus quo de frontera se rompió. Se rompió el estatus quo de relaciones a través del narcotráfico, ¿no es cierto?, digamos, de corredores del narcotráfico. Hay que ver entonces qué es lo que pasó, qué coincidencia que... Se vieron diez años de gracia, ¿no? Diez años de una gracia extraordinaria, ya casi, eso ya no es gracia. ¿Y cuáles son las coincidencias, entonces, ahí? Esa es una, ¿no es cierto?, la otra coincidencia evidentemente se produce de que el actor central de la seguridad en torno al narcotráfico, que pasó a ser el actor central del sistema político como presidente del Congreso, dejó esa presidencia del Congreso. ¿El doctor José Serrano, que es el que salió? Ya. ¿Qué pasó con él? Cinco años jefe de la seguridad del Estado ecuatoriano. O sea, que pasa a tomar el puesto más importante, tercera línea de sucesión presidencial del país, y que un día es destituido. Entonces, obviamente, cambian las cosas en torno a los países, en torno a las distribuciones que se producen en la política. Esto es lo que tenemos que descubrir qué se produjo. Y sobre todo los ecuatorianos tenemos que precautelar de que no puede ser que tengamos cambios mínimos en política y tengamos bombazos en la frontera. Y el problema de los bombazos de la frontera no son el chantaje inmediato del bombazo. Es que nos están probando día a día de que tienen tanta permeabilidad que pueden llegar a una capital que queda a 200 kilómetros de la frontera. Ecuador tiene la vulnerabilidad de una capital a 200 kilómetros de la frontera tan compleja como la norte. Claro, ahí tenemos que ver qué es lo que estamos haciendo con nuestro país, ¿no? Porque no nos olvidemos que hay un antecedente de la situación crítica en la frontera actual y es la captura de este tal alias Gerald, que es Prado, de pedido Prado, un ecuatoriano supuestamente, que es denominado el Pablo Escobar, ¿no es cierto?, del Ecuador. Un ecuatoriano, increíble denominación, para que vean lo simbólico que es eso. Y además se le acusa, y está en Estados Unidos extraditado por eso, de ingresar más de 250 toneladas en dos años, ¿no es cierto? El tema es cómo creció este Pablo Escobar, ¿por qué creció a ese nivel? ¿Por qué fue un tipo capaz? Después cae su banda, cae él y cae su banda por una operación conjunta o combinada, diríamos. Ya nos explicaron esa diferencia. Una operación combinada de policías colombiana, ecuatoriana, fiscalías y DEA. Él cae en Colombia y su banda cae acá. Le capturan 17 millones de dólares en caletas, hay un policía en servicio activo involucrado y después les dan 20 meses de prisión. Les bajan el delito de narcotráfico a delincuencia organizada, se acogen al famoso acuerdo fiscal, o sea, para delatar, y les dan las penas mínimas. Es decir, lo que estamos viendo es que primero tienen protección, o sea, todas estas bandas, y después empiezan los bombazos y los secuestros. Ah, y hay otro dato que es importante señalar. Se cambia toda la cúpula policial con la nueva administración, tanto en narcotráfico como en Dirección General de Inteligencia, y al jefe de la policía de Esmeraldas, al jefe provincial. Se cambió. Incluso hubo protestas por esos cambios. O sea, alguien protestó y dijo, no, pero se cambiaron. Y ahí empieza todo este asunto. ¿No es cierto? Hay una secuencia de hechos. Sí, ¿qué es de lo que está pasando? A ver, yo creo que sí es la primera cosa que creo que quede claro es de que nuestra relación con Estados Unidos tiene que ser una relación diáfana de cooperación, en un mejor nivel, y cuyo contenido y cuyo fundamento no debería ser el narcotráfico. Porque no tenemos base material para que se hacía la relación. Es lo deseable. Es verdad. Si tenemos una base material de narcotráfico, esa relación va a estar cruzada por esa amenaza. Y nuestra relación con Estados Unidos se va a distorsionar notablemente. Porque va a ser una relación donde converjan intereses, ¿no es cierto?, internacionales, transnacionales y locales. Entonces, lo primero que es deseable es tratar de no tener una relación con un país tan importante en esos términos. Sacar de la, digamos, que la agenda con Estados Unidos no sea una agenda de narcóticos. Pero eso es imposible. Yo estoy poniendo un tema indeseable. Estoy indeseable, ¿no es cierto? Estoy diciendo si no queremos tener... Si las gringos están felices con... O sea, no en el sentido... No creo, porque a ellos no les interesa tener... Mientras tengan más éxitos con el narcotráfico al precio que ellos consideran adecuado... Pero con eso justifican su retorno, digamos. A la inteligencia, a la... A ver, cuando la agenda principal con Estados Unidos esté en la seguridad, y esta está ligada al narcotráfico, creo que ellos van a tratar de tener una resolución de ese tema y éxitos en ese tema. Cuando no haya base material para que ese sea el punto central de la relación, no lo tendrán. Yo creo que ese es el punto en el que debemos sostener. Yo supongo que tendrán todos los componentes que tú planteas cuando hay una base material en el narcotráfico. Cuando no hay base material en el narcotráfico, los temas de la relación van a ser otros. Y yo creo que van a ser otros. Pueden ser otros. Lo que te estoy diciendo es, si no controlamos esto, corremos el riesgo de securitizar nuestra agenda nacional e internacional. Y tener presente con presencia e importancia acá a un actor de esa magnitud, lo cual sería en esos temas, de esa forma. Y eso distorsiona todo. Entonces, yo creo que ese es el primer elemento que debemos evitar con radicalidad, ¿no es cierto? Debemos ser muy, muy fuertes en evitar eso. El segundo tema, evidentemente, es el conjunto de actores de narcotráfico. El primer tema, asunto, es hasta dónde hay capital que se reinvierte en Ecuador del narcotráfico. Yo creo que es muy poco. Ecuador es una zona de tránsito, no es una zona de producción. Al ser una zona, lo cual es la gran ventaja de este país. Ser un país pequeñito, altamente poblado, densamente poblado, con alta capacidad, te hace que no sea un país productor, lo cual es absolutamente bueno. Porque tus relaciones agrarias no se distorsionan. Como ocurre con Bolivia, con Perú, con Colombia. Entonces, lo que tenemos que ver es, sin embargo, siendo un país pequeñito, atenazado por dos grandes fronteras, en las que tienes influencia económica muy grande. Ecuador es más pequeño en términos de dimensión económica que el sur de Colombia. Me estoy diciendo poco. Y yo no sé cuál es la comparación entre el norte de Perú y el sur ecuatoriano. Cuando estás atenazado por dos grandes capacidades económicas, tus movimientos económicos y políticos se vuelven en relación de frontera. Dicho más rápido, si no tienes precios de frontera, te avasallan los precios de los vecinos. Si no tienes penas contra el narcotráfico comparables con la frontera, te avasallan la forma en que la frontera te mete una acción más fácil. ¿Por qué? Porque hay menos penas acá. Claro. Es verdad. Entonces, tú vives en una relación de precios de frontera. Cuando el precio de frontera es demasiado más bajo, todos nos vamos a limpiarles a comprar los pupitos de los guaguas y los cuadernos de los guaguas. Y un poco ahí se explican las intenciones de la defensa del tal Gerald que se ha extraditado al Ecuador. Por favor. Por Dios, o sea, si eso fue la base de la defensa del alias Gerald fue, queremos que se lo juzgue en el Ecuador. Aquí es tillos para decirlo en términos, frente al vecindario, ¿no es cierto? Pero ese vecindario que me dio también en términos económicos, que implica en términos de la reproducción y de la ganancia y de la permeabilidad de un capital ilícito en un país dolarizado respecto a países de frontera que no son dolarizados. O sea, hay un tema que lo compartimos, por ejemplo, con Panamá. Panamá tiene un problema similar, el problema tenemos una... Entonces tenemos que ver cuál es la dinámica económica que se produce en torno a esto para tener claro qué es lo que está pasando en Ecuador. Y también la dinámica social. ¿Cómo se produce, no es cierto? Cuando tú tienes el narcotráfico, la idea que siempre no tienes es que el narcotráfico toma los lugares donde se produce mayor pobreza. El narcotráfico generalmente se mete, en la parte sustantiva me refiero, sobre los lugares donde más movilidad social provoca. Y provoca más movilidad social en sectores medios que quieren convertirse en grandes actores económicos de modo más rápido. Lo cual es dramático. Fíjese con esto, Luis, ¿qué opciones tiene el Ecuador para hacer frente a toda esta problemática tan compleja? La primera creo que es el Acuerdo Nacional contra los Violentos, que es la primera forma... ¿Cómo? Acuerdo Nacional. ¿Cómo? O sea, el Acuerdo Nacional tiene que tener varios componentes, ¿no es cierto? Tiene un componente de creación de ambiente de acuerdo. Tú no haces acuerdos porque decidamos nosotros hacer un acuerdo. Tienes que ir creando un ambiente nacional para un acuerdo. Tienes que ir creando los instrumentos de ese acuerdo, que son básicamente el empoderamiento de los actores de ese acuerdo. Cuando uno se sienta, no se sienta con... Se sienta con desiguales económicos, pero con iguales políticos. Yo me siento... Los obreros y los empresarios y los trabajadores se sientan en la misma mesa, no porque tengan el mismo acceso a los recursos económicos, sino porque tienen el mismo acceso a los recursos políticos. Uno tiene sindicatos, el otro tiene capital, y ahí se sienta. Igual tiene que pasar con todos los actores de un acuerdo nacional. Tienes que sentarte sobre una agenda, una agenda viable. Tienes que sentarte con actores que tienen disponibilidad de acuerdos. No necesariamente... Porque no todos los actores tienen disponibilidad de acuerdos. Hay actores que tienen y otros que no tienen. ¿No es cierto? Tienes que ir viendo las condiciones circunstanciales en las que se produzcan las viabilidades de acuerdos económicos. Todo eso tiene que plantearse, ¿no es cierto? ¿En torno a qué? En torno a la construcción técnica de metas. Cuando tú tienes un acuerdo, no es sentarse a lo que siempre creemos a veces los ecuatorianos. Llegamos a un acuerdo cuando tomamos dos tragos. No, el tema es que tienes que tener tus metas, y sobre esas metas tienes que llegar a unas formas de cumplimiento. Y un sistema de seguimiento. Un acuerdo sirve por lo que vale el sistema de seguimiento que se plantean las partes. Yo puedo llegar a un acuerdo contigo sobre un negocio que tenemos, pero no tenemos un sistema de seguimiento de que estamos cumpliendo ese acuerdo. En términos lícitos las partes no vamos a ningún lado. Entonces, la producción de un acuerdo es eso, la producción de un acuerdo. Es una materia prima sobre la cual trabajas, y tienes un producto, y sobre ese producto tienes un sistema de seguimiento. Y es lo que necesitamos para llegar a esto. Y evidentemente, un sistema de seguimiento implica también actores internacionales como nacionales. Entonces, hay que hacerlo bien, con calma, con los Estados, como la sociedad, tienen que tener una parte que está pensando en el corto plazo, y otra que piense en su mediano y largo plazo. Si no, no se llegan a estos elementos que te permiten sustentar los medianos plazos de la sociedad y el Estado, y te dedicas solamente a arreglar el corto plazo y vives inundado de los incendios que se te producen. Hay que tratar de que haya una parte de la sociedad que vaya pensando estas cosas en el mediano plazo. Acuerdos sobre la institucionalidad, sobre la educación, sobre la salud, sobre la inserción externa, sobre el manejo económico, sobre el narcotráfico, sobre la seguridad. Todo eso tiene que irse construyendo, tiene que irse dando, y es lo que tenemos que hacer los ecuatorianos. Lastimosamente, a veces, el corto plazo nos inunda, nos desborda y nos asesina. Pero de todas maneras, es importante hacer notar que esto es absolutamente necesario, y yo creo que urgente, Luis. Muchas gracias por estar con nosotros, bienvenidos siempre, gracias por tus palabras. Volvemos luego de un corte. ¡Gracias! 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 Decían que el Ritalin me ayudaría a concentrarme. Mentían. Descubre la verdad del abuso del Ritalin, vidasindrogas.org. De repente se acercó y me besó. Fue un impulso. Solo lo abracé, le di un beso en los labios y corrí. Porque yo tenía entonces 20 años, y no pensaba casarme en ese tiempo. Le pedí su teléfono y no quiso darme. Creo que yo le gusté primero, seguro, ya que... Es un ángel. La conocí en una tienda. Fue en una clase donde la conocí. Y me dijo, tengo la mujer perfecta para ti. Y ella sabía bailar, pero no muy bien. Era mi media naranja. Es mi reina, pero yo soy el rey. Le dije, te quiero preguntar algo, y ella dijo, ¿qué? Y de rodillas, yo... La vi reírse y temblar. Está muy apenada. No sé si dije, ¿te casas conmigo o quieres ser mi esposa? Quieres ser mi esposa. Se me declaró en mi cumpleaños. Y ella dijo, sí, ¿estás seguro? Perdón. No siempre fui tan hábil. Tuve mucho que aprender. Tuve que practicar. Y practicar. Y practicar. Hasta que un día... Mi sueño se hizo realidad. Sin duda, no fue fácil. Pero valió la pena. Vamos de regreso con más. Yo tengo menciones publicitarias para ustedes. Movistar, tus amigos lo tienen, lo has visto en todos lados. Y hasta lo has soñado. Entonces, ¿qué esperas para tener un iPhone 6? Ven a Movistar y llévatela a tan solo 18 cotas de 25 dólares más diva. Te esperamos con una gran variedad de smartphones. Los mejores precios. Movistar, elige todo. Y también tengo un mensaje de Emaseo. Yo soy responsable de mi espacio, mi cuarto, mi casa, mi negocio. También mi vereda, mi parque y mi ciudad. Por eso saco la basura en los horarios de recolección fijados por Emaseo. Así cuido el ambiente y la salud de Quito. ¿Y tú? Colaboremos. Información sobre horarios de recolección. Muy importante a conocerlas a través de www.emaseo.gov.es. Ocho de la mañana con 47 minutos aquí en la señal en vivo de Radio Sucesos 101.7. En también la señal abierta de Telesucesos Canal 29 UHF. En señal digital Canal 29.1 HD. TV Cable Canal 73. Claro TV Canal 43. Y en Facebook estamos en tiempo real como Telesucesos Quito. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Lucía Calderón, presidenta de la Cámara de Economía Popular y Solidaria. Para hablar sobre la rueda de negocios que se está organizando esta Cámara. Enfocados en el sistema económico popular y solidario. Es una forma de seguir potenciando este enorme, enorme sector. Que es el mayoritario, en realidad. No en volumen, pero sí en actores. ¿Cuántas personas están dedicadas a la economía social y solidaria? Bienvenida, Lucía. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Juan Carlos. Y muchísimas gracias. Sí, por supuesto. El universo o la población que representa la economía popular y solidaria es bastante importante. Y desde ahí la influencia y la importancia que económicamente genera para el país. Sí, precisamente somos quienes representamos este sistema económico, social y solidario. Que está legalmente reconocido por la Constitución de la República del Ecuador. Y que en este tipo de espacios, como la rueda de negocios que va a existir hoy. Lo que ha pasado es que los gremios, las unidades representativas. Nos estamos responsabilizando de lo que nos toca en este sentido. Hemos sido por mucho tiempo ya proveedores del gobierno de servicios y productos para el gobierno nacional. A través de la compra pública, por supuesto. Pero, digamos, hemos estado más o menos dejándonos llevar por la corriente. Sin un entendido de responsabilidad en el cual ellos son clientes. Las entidades públicas son clientes. Y nosotros, proveedores, debemos buscar, aun cuando el artículo 288 de la Constitución de la República mencione que existe prioridad. Dice, las compras públicas serán eficientes y transparentes. Se priorizarán los productos y servicios de la economía popular y solidaria. Sin embargo, de eso, esta palabra priorizarán no dice, es obligatorio. Y desde esa palabra, desde ese tema literal... Es un resquicio que deja la ley. Exactamente. Nosotros debemos responsabilizarnos y actuar de una manera de competencia, de incremento de capacidades. En el camino también ha existido un paradigma, una etiqueta, en el cual las entidades contratantes han dicho, los servicios y los productos de la compra pública no son buenos, son de mala calidad. En este sentido, la Cámara de Economía Popular y Solidaria de Pichincha firmó un convenio de cooperación con el INEN, el Instituto Ecuatoriano de Normalización. Y el día de hoy se están entregando los primeros certificados de calidad que las organizaciones de economía popular y solidaria han hecho. Para nosotros eso es trascendental totalmente, puesto que antes no estábamos encaminados hacia este rumbo, se quiere decir, a este rumbo competitivo, que definitivamente, aun cuando seamos tan representativos en el país, definitivamente resulta ser una realidad globalizada en el mundo. O eres competitivo, o simplemente no estás. Estamos con Lucía Calderón, presidenta de la Cámara de Economía Popular y Solidaria. Lucía, ¿cómo funciona el sistema? Porque la gente escucha, digamos, de la superintendencia de la economía popular y solidaria. Es más, ha habido problemas políticos por su titular, etcétera, va a ser reemplazado, etcétera, etcétera. ¿Cómo incide esto en el sector? Dos, ¿cómo funciona el sistema de economía social popular y solidaria? ¿Y por qué cabe esa denominación? ¿Qué tanta incidencia puede tener el movimiento de un superintendente? Que, bueno, hemos tenido bastante relación, más que nada, de apoyo hacia el sector por parte del economista Patricio Rivera. Sin embargo, de eso, él no deja de ser un funcionario que está de paso en un sitio. Muchos están un mes, dos meses, cuatro años, pero definitivamente lo que queda son las instituciones. Entonces, la verdad es que es una coyuntura que preferimos reservarnos el espacio y esperar, por supuesto, que se nombre responsablemente la nueva persona para que vaya enfocada en el fomento que ha ofrecido el Gobierno Nacional en el punto número 14 del Plan de Medidas Económicas. Entonces, creo que esa incidencia se la dejamos al Gobierno y nosotros seguimos incidiendo desde lo que a nosotros nos toca. La segunda pregunta, Juan Carlos, perdón, era... ¿Cómo funciona el sistema de economía social? Porque eso es precisamente lo que a nosotros nos diferencia de un sistema económico normal. La Constitución de la República del Ecuador, nuevamente, menciona tres tipos de economía. La economía privada, la economía pública y la economía popular y solidaria. Porque técnicamente también son privados, o sea, de hecho... Prácticamente, prácticamente. Es solamente un tema de esencia o de enfoque. El privado mencionado en la Constitución de la República del Ecuador está más ligado al sistema capitalista. Ya, del gran capital, digamos. Exacto. Capitalista, digamoslo así, en donde existe un dueño que invierte dinero porque es su fuerte y de ahí tiene empleados. Ese es el sistema normal. Pero el sistema social y solidario lo que hace es que prioriza el capital humano. Él es el sujeto y el fin. Nuestro fuerte definitivamente no es el económico, pero nosotros conjugamos... Pero la forma de organización también es cooperativa, digamos. Sí, sí, ligado al cooperativismo, pero un poco más que eso, ligado al sistema de redistribución de riqueza. Por darle un ejemplo, Juan Carlos, en una asociación de servicios de limpieza, en donde hay 100 trabajadores, los 100 trabajadores somos los dueños y somos los trabajadores al mismo tiempo. Desde ahí se redistribuye la riqueza. En una empresa de las mismas características, de servicio de limpieza normal, el dueño, luego de haber pagado los sueldos y todos los gastos de insumos, todo lo que deba pagar, le queda una utilidad. Esa utilidad es sólo para él. En el sistema social y solidario que representamos, esta utilidad que sobra es para los 100. Es totalmente diferente. Los 100 deciden si invierten en maquinaria o en vehículos o insumos o en activos o lo que fuera. Lo que pretende realmente este sistema social y solidario, no sólo en el Ecuador, sino a nivel mundial, es romper con un esquema planteado y establecido ya por el sistema capitalista normal. Ni bueno ni malo, Juan Carlos. Simplemente que desde una visión socialista, desde una visión equitativa en el mundo, la Oxfam emite todos los años un reporte, un informe. La Oxfam es una fundación del Reino Unido que representa 90 organizaciones en ese país, en el cual reporta que el 1% de la población mundial tiene acumulada más riqueza en sus manos que el 99% restante. Entonces, como le decía, el sistema de economía popular y solidaria, porque así es conocido aquí en el país, y el sistema social y solidario en muchos países, lo que pretende precisamente es irse en contra de esto para redistribuir o hacer que la riqueza sea un poco más equitativa en el mundo. Por supuesto, desde el entendido de que lo más importante no es la economía, sino lo más importante son los vínculos de solidaridad que se realizan entre cada uno de los socios, entre cada uno de los actores de este sistema económico, social, y solidario antisistémico definitivamente. Estamos con Lucía Calderón, Presidenta de la Cámara de Economía Popular y Solidaria. Bien, vamos al tema de la rueda de negocios. ¿Cómo está planteada? ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo se puede participar ahí? Un espacio espectacular, totalmente inédito, Juan Carlos, y sí me atrevo a decirlo porque, bueno, lo que antes ha sucedido, inclusive espacios que nosotros mismos hemos organizado, la Cámara de Economía Popular y Solidaria de Pichincha, es un poco un espacio en donde cada organización, cada asociación tenga un stand y presente sus productos. Pero está tan enfocado al sistema solidario que el día de hoy lo que vamos a tener son cuatro grandes stands. Un stand grande y hermoso del sector textil, un stand del sector alimenticio, un stand del sector de limpieza, uno del sector metal mecánico y, bueno, también un grande del sector textil a nivel nacional, que también se ha establecido ese tema. Porque estamos con organizaciones, con Cámaras de Hermanas, aprovechamos el espacio también de que yo soy la presidenta de la Confederación Nacional de Cámaras Provinciales de la Economía Popular y Solidaria. Hemos extendido la invitación para que la oportunidad esté para todo el país realmente. En cada espacio que un líder gremial de la economía popular y solidaria esté hablando en función del sistema, del sector, suma definitivamente. Bueno, entonces vamos a tener cuatro o cinco grandes stands, para los cuales nos hemos venido trabajando prácticamente, preparando, perdón, prácticamente dos meses. La gente de textil tiene ahora montado un desfile de modas de extraordinario con una pasarela del más alto nivel. ¿Dónde va a ser esto? Centro de Convenciones de Eugenio Espejo. Ya, aquí en el ex hospital de Eugenio Espejo. Así es, así es. El antiguo hospital. Entonces, por una parte, los proveedores, que somos empresarios, que somos empresarios de Economía Popular y Solidaria, estamos listos esperando a estos funcionarios de alto nivel, Juan Carlos. Por decirle algo, nos ha confirmado la participación la economista Eva García Fabre, como siempre, con su esquema de respaldo al sector de la economía popular y solidaria. Ha confirmado la presencia el economista Mauro Andino de SENAE. Está confirmada la participación espectacular y gracias por el apoyo también del ingeniero Edison Garzón, presidente de EMCO, la coordinadora de las empresas públicas del Ecuador. También está confirmada la presencia, con un delegado de altísimo nivel, del doctor Manolo Rodas, el presidente ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Cuál es el objetivo de que vayan estas autoridades? O sea, ustedes lo que buscan con la rueda de negocios es que haya un mayor empuje y un impulso para que el Estado siga consumiendo o siendo cliente de la Cámara, de los asociados. Por supuesto que sí. No solamente, como le mencionaba en un principio, no solamente desde un enfoque priorizarán la compra pública y dejar a ese entendido el asunto de la máxima autoridad de una entidad decide si compra o no. Y si alguien de compras públicas o un funcionario de un nivel un poquito más bajo le dice no, la calidad es mala, simplemente ya no lo hacen. Queremos presentarle a la gente que toma la decisión estas posibilidades y estos esfuerzos adicionales que hemos hecho. Para las organizaciones, perdón Juan Carlos, solamente terminar la idea, para las organizaciones realmente ha sido un reto, realmente hemos salido de la zona de confort cuando estamos enfocados en este tema de sacar nuestro primer certificado de calidad. visitas de auditores a nuestros talleres textiles realmente ha sido retante, tomando en consideración que dentro de nuestro universo de socios nosotros tenemos personas con discapacidades, tenemos gente de todas las etnias, tenemos personas de tercera edad, tenemos madres solteras, es decir, tenemos nuestro enfoque social, por supuesto que sí, pero hemos querido demostrar que sí podemos. ¿Qué queremos que mire el doctor Manolo Rodas? Por ejemplo, mire el doctor Manolo Rodas, sí la ley dice esto, pero nosotros estamos dando un valor agregado, es decir, si su entidad compra los productos y servicios de la economía popular y solidaria va a estar comprando productos y servicios de calidad. Ese es el enfoque de la rueda de negocios. Ahora aquí, de acuerdo, frente al Estado y frente a las compras públicas hay esa situación. Entonces, ¿qué pasa frente al otro sector, al gran sector de consumidores privados o de organizaciones privadas, de empresas que también requieren la participación de la economía popular y solidaria? Requieren porque además de todo tenemos un valor agregado ya plasmado en el anterior paquete de medidas en el cual hay un 10% de deducibilidad adicional para las empresas que compran los productos y servicios de la economía popular y solidaria. Por supuesto que sí, pretendemos también estar en el sector privado, pero hemos de ser nuevamente responsables con lo que somos, lo que tenemos y por ahora nuestra realidad. No desde la calidad de nuestros servicios, pero sí hemos de ser realistas desde el punto de vista de no, todavía no estamos tan listos en temas de marketing, comercialización, administrativamente. Quizás respuesta, ni siquiera respuesta de producción, porque por decirle una cosa, el grupo, el sector textil y cada sector igualmente, de la Cámara de Pichincha, por ejemplo, se han unido. Y si cada organización está formada por 10 talleres textiles, al unirse 60 organizaciones, usted mire qué empresa grande tenemos realmente. Entonces, la capacidad productiva sí está la manera o la posibilidad de llegar o cómo llego desde un enfoque de marketing administrativo, justamente realizando este tipo de eventos que está haciendo la Cámara, pero como ya organización tomada de segundo grado, con una posibilidad y una suerte de fuerza que no solamente está generada desde la Cámara de Economía Popular y Solidaria de Pichincha, sino ya desde la Fuerza Representativa de la Confederación Nacional de Cámaras Provinciales de la Economía Popular y Solidaria, que ya nos encontramos en 14 provincias aproximadamente, con redes y cámaras, de gente que está enfocada y está visibilizando esta parte de, sí, tengo que dar para recibir. Estamos con Lucía Calderón, presidenta de la Cámara de la Economía Popular y Solidaria. Para terminar, Lucía, cuando el presidente en sus medidas, punto 14, como usted bien dice, dice vamos a priorizar y apoyar el desarrollo de la economía popular y solidaria, ¿qué esperan del presidente y cómo hacerlo? Porque las medidas evidentemente tienen un carácter general y todavía requieren detalles para su aplicación. ¿Cómo, qué esperan de ustedes, de cómo el Estado pueda ayudar en este apoyo y el desarrollo del sector? Sí, justamente el punto 14 dice, fomentará la economía popular y solidaria a través de la asociatividad, y dice planes de capacitación, etcétera. Eso dice exactamente, hay que reconocer, es necesario reconocer la apertura y la voluntad política que ha existido del gobierno nacional, del actual gobierno nacional. Digamos, fue un discurso incluso planteado ya en el proceso de campaña, inclusive, pero tan pronto se estableció, personalmente fui parte del comité, soy parte hasta ahora del comité ejecutivo del Consejo Consultivo Productivo Tributario, por ejemplo, en representación del sector de la economía popular y solidaria. También el presidente de la República tuvo la finesa de nominarme o de ponerme entre las 21 postulantes del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Es decir, la voluntad política estuvo y está siempre. Entonces, desde ese punto de vista, ahí está la voluntad, ahora la pelota, para mi punto de vista, está en nuestra cancha. Entonces, recibamos toda esa voluntad, responsabilicémonos y demos ese valor agregado, demos ese valor, ese paso adicional, y esto es para todos los compañeros de las organizaciones de economía popular y solidaria. Demostremos de lo que somos capaces, demostremos que del otro lado del sector de la economía popular y solidaria existimos entes totalmente productivos, capaces de levantar y de sostener el sistema económico del país realmente y empoderemos de esa realidad nuestra, empoderemos también y responsabilicémonos de que hay mucho por hacer, de que hay mucho por pedir. Hay, ahora sí, temas puntuales, temas específicos, seguridad social específica para los socios de economía popular y solidaria a través de un reconocimiento del modelo de trabajo asociativo que representamos, institucionalización de la economía popular y solidaria. requerimos una entidad que sea la fuente de la concreción de absolutamente todas las políticas en todo el gobierno nacional. También requerimos productos financieros preferenciales. Digamos, son medidas que se han venido solicitando desde el Consejo Consultivo Productivo y Tributario y que se están trabajando. O sea, se están trabajando nosotros del lado de representantes gremialistas y el gobierno nacional también desde el sistema de conocimiento, porque hay que reconocer también que el sistema como tal no es tan conocido, no es un tema que la gente domine. Realmente, Juan Carlos, no me va a dejar mentir en ese sentido. Hay mucho por enseñarles a todos en esta parte de qué es el sistema social y solidario, por qué este sistema enamora realmente, por qué deberían comprarnos a nosotros, por qué deberían impulsar y fomentar la economía popular y solidaria, no sólo del gobierno, sino desde acá, pero siempre desde la parte nuestra, desde nuestra unidad y, como bien lo ha mencionado en el punto 14, desde nuestra asociatividad. Muy bien, gracias a Lucía Calderón para estar con nosotros y, bueno, esperemos volverla a tener para ver los resultados de este proceso. Desde estos micrófonos queremos acompañar también estos procesos sociales, económicos y políticos que hacen más grande a nuestro país. Por supuesto que sí. Gracias a los espacios. Bienvenida siempre. Volvemos luego de un corte. Gracias, muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, canal 29 presentó Sucesos con Juan Carlos Calderón Un periodismo libre para una democracia plena Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo ¡Suscríbete al canal!